Nuestro poder es absoluto No dejamos de ser La mera mera La grupera 89.3 Este día del amor y la amistad Dile a tu pareja cuánto la quieres Con un regalo de Coppel Encontrarás hasta 46% de descuento en celulares Hasta 25% en relojes Y hasta 15% en lentes solares Compra tus regalos en tienda coppel.com Y en la app Coppel, mejora tu vida Coppel, vigencia del 1 al 14 de febrero Del 2024, consulta códigos participantes en tienda Y coppel.com Date la oportunidad con seminuevos de Nissan Cerdán Venta especial del 16 al 28 de febrero Con más de 60 seminuevos para ti Enganches bajos, bonos desde 5 Y hasta 20 mil pesos Compramos tu auto aunque lo debas www.nisanserdan.com.mx O llama al 22 22 73 60 00 Tu mejor partido Está en la venta especial de seminuevos De Nissan Cerdán y Nissan Cerdán La Paz En Zapaterías Tres Hermanos Nos complace compartir momentos felices Y precios rebajadísimos en calzado Para toda la familia Nuestras más de 400 zapaterías de nuevo concepto Que ofrecen moda y calidad En calzado 100% hecho en México Además, compra, hora y paga A plazos Feliz 14 de febrero Con tres herbados de Puebla Tres pasos adelante Cuando te conviertes en mamá Solo piensas en tener todo para mi bebé Haz tu deseo realidad con Baby Colors Garters y Fisher Price Que tienen la ropa, zapatos y juguetes ideales Para hacerte tu pequeño un bebé feliz Visita coppel.com La app Coppel y el módulo entiendo para estrenar Usa tu crédito y llévate todo Mejora tu vida Coppel Importadora Talero Motor Importadores directos de Estados Unidos Con 15 años a su servicio Ofreciéndoles motores usados de vehículos americanos Dodge, Jeep, Chrysler, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Volkswagen y más Y ahora tienen promoción motores de Volkswagen Bora De 2.5 litros en 11.000 pesos 44 Poniente 1510 Cleotilde Torres Whatsapp 222-615-0780 Vaya a la segura Ven a Gran Bodega y chopea el amor con la pareja perfecta Llévate Vino Tinto Argentino Finca Las Moras Malbec de 750 mililitros 137.40 Vigencia el 18 de febrero En Gran Bodega siempre ahorro Desde siempre Llega la Expo Más grande de seminuevos en Puebla Maneja, cotiza y llévatelo Este 16, 17 y 18 de febrero Fréndate el cel de Plaza San Pedro Más de 300 autos seminuevos en exhibición Bonos, enganches bajos y precios especiales de contado Autorizaciones express y muchas sorpresas más Compramos tu auto o puedes dejarlo a cuenta Invierta en el evento más grande del año La Expo Seminuevos de Grupo Excelencia No faltes Karim León en Puebla Hoy se casó el güey En su turra colmillo de leche Pa' que sepan como ruge el león Te lo agradezco 16 de marzo Centro Expositor Venta de boletos en www.ticket1.mx Explanada Puebla Taquillas del Centro Expositor Y Auditorio Metropolitano Karim León en Puebla Me prometiste tanto Y al final me dejaste peor Pero sin cobertura no llega la ternura Te dejo y me voy a Telcel El amor navega mejor en la red 5G de Telcel Cámbiate hoy con tu mismo número Y aprovecha que te damos el triple de gigas durante 6 meses Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com Estrena la nueva Hyundai Creta 2024 Desde 4.999 pesos al mes O llévatela con seguro gratis o bono flexible de 15.000 pesos Visita tu distribuidor Hyundai en Puebla Promoción válida al 29 de febrero de 2024 Consulta términos y condiciones en Hyundai.com.mx Diagonal Promociones El poder de ayudar está en tus manos Desarrollalo estudiando en la mejor escuela de enfermería El Instituto Adela Formoso Te ofrecemos los mejores precios Preinscripción todo el mes de febrero Inscripción 800 pesos Y primera mensualidad gratis Inicia clases en agosto 32 años de experiencia nos respaldan Incorporado a la SEP Al terminar recibes título y cédula profesional Avenida Reforma 1302 Alto 109 222 246 687 Los originales nunca se detienen Y Valvolin es el original Desde el primer aceite para motor de alto kilometraje Hasta la primera mezcla sintética del mundo Llevamos más de 150 años inventando y reinventando los aceites Porque parar es algo que nunca haremos Valvolin, el aceite original Porque te presta hasta 4 meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24 horas Porque lo utilizas para lo que quieras Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu derecho Fonacot es el crédito Fonacot, 50 años cumpliendo Gobierno de México Lo mejor de México está en Soriana Lleva carne molida de res 80-20 a 77-90 el kilo O milanesa de res pulpa blanca a 154-90 el kilo Y pechuga de pollo sin hueso congelada a solo 59-90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 13 y 14 de febrero Aplican restricciones En Puebla elegimos calidad en desinfección Porque con solo dos cucharadas en un litro de agua Desinfectamos frutas y verduras Elige desinfección Elige Cloralex Limpieza y salud para tu familia Solo en McDonald's Por 99 pesos eliges McPollo Por 99 eliges McTocino Giremos las dos Elige tu pub por 99 pesos con papas y refresco mediano Solo en McDonald's Por 99 pesos eliges McPollo Por 99 eliges McTocino Giremos las dos Elige tu pub por 99 pesos con papas y refresco medianos En Ikea bajamos el precio por ti Como el sofá morabo de dos asientos Que pasó de 14,999 a 9,999 pesos ¡Créelo! Lo bajamos para que estrenes Visita Ikea Oceanía, Ikea Puebla o Ikea.mx Precio válido hasta el 30 de abril de 2024 Consulta términos y condiciones en Ikea.mx La número 81.3 siempre la van a escuchar Seguimos siendo la mera mera Corazón, corazón, corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Corazón, corazón, corazón No te escondas por favor Te he buscado por todos lados Por todito los rincones